Estuvimos en recorrido en la colonia Escandón y en la colonia Santo Tomás supervisando la entrega de los presupuestos participativos, las alarmas sísmicas, los calentadores solares, la pintura en la fachada. Para escuchar la opinión de los vecinos sobre esta entrega del presupuesto participativo, asegurarnos que se haya cumplido el mandato de los vecinos y sobre todo, checar que las cosas se hagan y se hagan bien. Gracias.